Su preocupación expresó la Cámara de Comercio de Puerto Montt ante la baja de un 10% de las ventas en el sector céntrico de Antonio Varas durante la última temporada estival. La cifra emana de un sondeo realizado entre los socios del gremio que incluye datos de ventas del primer trimestre de este año en rubros como la vestimenta, la importación, restaurantes, calzados y electrónica, entre otros, y lo que fueron comparados con las cifras de los mismos meses del año 2016. Hoy día se ha detectado un fuerte deterioro en nuestro centro comercial, nuestro casco histórico está inseguro, no llama a visitar al turista argentino y hemos recibido algunas demandas completamente legítimas, que es el reclamo por la mayor cantidad de vendedores ambulantes que no dejan transitar de forma adecuada, y por otro lado, cosas básicas como es el tema de baños y sitios higiénicos, lo que hace que el turista argentino, que es el que estamos hablando, que produjo el efecto de crecimiento económico supuestamente en la región, se dirija a los malls. Semana Santa no fue bueno en materia de ventas para el comercio local, y pese a la llegada masiva de turistas argentinos que venían precisamente a comprar. Algunos locales comerciales abrieron al mediodía o un par de horas y ya se dieron cuenta que tenían que cerrar, porque no se está generando el flujo de gente que es necesaria para poder justificar tener la apertura del centro de Puerto Rico. Para el gremio es importante avanzar en nuevas estrategias internas para encantar y llamar la atención de los consumidores extranjeros, sin embargo, se asegura que el problema de fondo es de carácter estructural, es decir, se requiere de una urgente recuperación del orden, la limpieza y la seguridad del centro. Hoy día, la municipalidad la nombro porque hoy día es el que de alguna manera canaliza todos los dineros que vengan de distintos lugares hacia el centro. Ser más proactivo en el sentido de ya poder tratar de buscar estrategias de alumbrar el centro de Puerto Montt, también la posibilidad de generar ofertas atractivas, pero si no tenemos el apoyo que hoy día el clamor, te diría, general del turista, que es el vendedor ambulante que ocupa las calles, que no permite lucir las vitrinas, estamos ahí entrampados entre qué viene primero. Yo creo que esto tiene que ser un trabajo en conjunto. Regular el comercio ambulante, mejorar la iluminación y permitir el estacionamiento en las calles del sector comercial de varas son algunas medidas que, a juicio de la organización, deben ser consideradas para lograr un repunte del comercio local en Puerto Montt.